Bienvenidos al debate que se celebra gracias a la colaboración del GREX de la Universidad de Barcelona y también del LIGOP de la Universidad Autónoma de Barcelona. También tenemos la inmensa alegría de contar con Antonio Negri, que quizás no hace falta mucha presentación porque es un viejo conocido de aquí, de nosotros y de la ciudad, porque ha venido en varias ocasiones. No queremos decir mucho, pero simplemente un par de pinceladas. Tony Negri es catedrático de Doctrina del Estado en la Universidad de Padua y también es un militante desde los años de las luchas obreras de la izquierda radical italiana en los años 60 y 70. Negri está aquí como primera estación de una gira que va a hacer una serie de charlas en varias ciudades del Estado español. Esta gira la está organizando la Fundación de los Comunes. Yo soy parte de la Fundación y con otros compañeros en el nodo de Barcelona, digamos que es la hidra cooperativa, que junto a la Ateneo Candela de Terrassa somos como la parte catalana de la Fundación, que como os digo es una red estatal. Para los que no la conozcáis, la Fundación de los Comunes es una red de grupos de investigación, grupos de formación, centros sociales y librerías cooperativas que proviene de los movimientos sociales y cuyo objetivo es generar herramientas de pensamiento y acción para los movimientos sociales. Y bueno, como una de las herramientas que, o sea, una de las cosas que pensamos como herramientas son los libros y entonces hoy aquí estamos presentando la reedición del Poder Constituyente. Es una edición que corre a cargo de nuestros compañeros de la Fundación, que son traficantes de sueños. Es esta editorial de Madrid. Y esta serie de libros, bueno, es una colección que se llama Prácticas Constituyentes y que se ha podido editar gracias al compromiso del Gobierno ecuatoriano, sobre todo de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología y del Instituto de Altos Estudios de Ecuador, que están colaborando en la edición. Como sabéis, Traficantes de Sueños está comprometido con la cultura libre, así que los libros también están colgados en la página, en PDF, por si los queréis descargar, aunque siempre es mejor contribuir con un proyecto cooperativo de esta envergadura. Bueno, creemos que el Poder Constituyente elabora algunos conceptos que nos pueden servir para pensar la actual coyuntura. Y por eso hemos invitado a algunos compañeros que están en procesos de la ciudad que hacen parte de esta ola democratizadora que estamos viviendo en estos momentos. Presentamos a estos compañeros. Es Gerardo Pisarello, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y candidato por Barcelona en Común. Barcelona en Común. Hola, Gerardo. Buenas. Jordi Bonet, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Girona y miembro del Consejo Ciudadano de PUDEN-Catalunya. Y por último, Xavier Duménez, profesor de Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro del Proceso Constituyente. Los tres forman parte, por tanto, de propuestas políticas que en diferentes escalas están protagonizando de una u otra manera este nuevo ciclo político. Un ciclo que para nosotros arranca inmediatamente en el norte de África a partir del 2010, pero que vemos, bueno, y que luego llega aquí, sobre todo a Europa, sobre todo a España y a Grecia. Pero que nosotros vemos como una segunda oleada de un movimiento que se remonta o que se inició en Latinoamérica a partir de la segunda mitad de los 90 o a finales de los 90 como consecuencia de las peores consecuencias de la crisis de la deuda. Un movimiento impulsado por aquellos que se oponían a las políticas neoliberales que tuvieron consecuencias brutales para la vida y el ecosistema del continente. Entonces, podemos decir, mirándonos en la experiencia latinoamericana con la que sin duda compartimos tantas cosas que en Europa ha vuelto una oportunidad constituyente, una que puede alumbrar nuevos regímenes de democracia radical. Hoy lo que vivimos aquí, salvando las distancias, es un mismo impulso con el que se generaron nuevas constituciones en países como Venezuela, Bolivia o Ecuador. Un nuevo orden en el continente americano. En España, hoy, este impulso de cambio de las plazas ha cristalizado en opciones institucionales con propuestas como las que están representadas en esta mesa, que operan en distintos ámbitos, el municipal, el catalán o el estatal. Aunque también apostamos, queremos que esta sea la oportunidad de transformar radicalmente Europa. Sin duda, un terreno de lucha que no podemos obviar en el tiempo del capitalismo financiero. Desde aquí también, desde Cataluña, no olvidemos que para nosotros la transformación solo se puede hacer, sin duda, respetando esta pluralidad de composición de la Unión Europea, donde territorios como el nuestro exigen poder decidir sobre su constitución política y social en un mismo impulso que está vinculado con lo que está sucediendo a nivel de toda Europa, sobre todo los países del sur de Europa y también de Irlanda. Podemos decir, entonces, que la batalla constituyente ya ha comenzado, aunque el momento, así como engendra oportunidades, no está, sin duda, exento de peligros. Un peligro, por ejemplo, que podemos pensar que sería la fijación de un nuevo orden que se cierre sobre sí mismo. Ahí es donde es útil el trabajo de Negri, con conceptos como, por ejemplo, el de poder constituyente, que se recoge en el libro, en el cual la potencia democratizadora tiene que continuar más allá de la cristalización en una norma, más allá de la fijación en una constitución, porque, de hecho, los contrapoderes que han dado origen a ese momento constituyente, a esa potencia, deberían poder continuar una vez fijada en norma, que puedan trascender ese momento y se conviertan en garantes y únicos protagonistas de esa democracia renovada. Ojalá podamos, encontramos la manera, juntos, de contradecir así el designo que contiene una frase de Galeano, que dice que el poder es como un violín que se toma con la izquierda y se toca con la derecha. Creo que los compañeros aquí presentes tendrán muchas cosas que decir sobre estos temas aquí. Así que, sin más, paso la palabra a Gerardo. Bueno, muy bien, muchas gracias y buena tarda a todos. La verdad es que ya Nuria ha hecho una pequeña introducción, ponencia de algunos de los puntos que nos interesaba tratar. En todo caso, nos han pedido que esto lo hagamos en unos 10, 15 minutos. Yo también agradezco ante todo a la IDRA y a la Fundación de los Comunes por habernos invitado a este debate. La verdad que es un placer, finalmente es un honor poder discutir aquí junto con Tony Negri por la importancia, por lo que él significa personalmente como trayectoria militante, como trayectoria intelectual. Uno lo haga a veces desde el acuerdo y a veces desde los desacuerdos. Pero, sin duda, un libro como Poder Constituyente es un libro de una gran potencia, digamos, teórica y, a mi juicio, con muchas implicaciones políticas. Como decíamos antes, claro, tenemos poco tiempo y uno aquí tiene una cierta duda, que es si discutir con un libro que, como Tony explica muy bien, fue escrito en los años 80, aunque fue publicado por primera vez en italiano en 1992. Es un libro que se sitúa en una coyuntura concreta, aunque mantiene muchos elementos de actualidad. O discutir, si acaso, con algunas de sus posiciones y de sus opiniones en artículos, en textos más recientes, sobre el escenario y sobre la coyuntura política que se abren a partir del 2010, a partir del 2011, a partir del estallido de la crisis financiera. Yo, de manera muy esquemática, muy, muy esquemática, digamos, a riesgo de resultar superficial, voy a intentar comentar algunos de los puntos que me parecen interesantes. Algunos tienen que ver con un artículo largo que, en el diario público, escribieron a Antonio Negri con Raúl Sánchez Cedillo, que lo tenemos allí también, haciendo siempre su tarea de traductor, un artículo muy interesante y bastante extenso, con el que me voy a permitir también, digamos, polemizar, porque creo que nos ayudan a entender muchas cosas de lo que hoy está pasando en Europa, también en España, también en Cataluña y también en Barcelona. Bueno, la primera idea que yo apuntaría, desde luego, es la simpatía política y teórica, aunque allí habría alguna complejidad, con la noción de poder constituyente que defiende Tony Negri, la idea del poder constituyente como continuidad, la idea del poder constituyente como potencia transformadora y, finalmente, como poder de la multitud o como poder popular, aunque esta es una terminología que él cuestiona mucho más, siempre entendido de manera plural, de plural en su configuración interna y, finalmente, como un poder democratizador. Aquí hay una simpatía política respecto de esta idea. También me parece muy acertada esta idea de la tensión entre el poder constituyente y el constitucionalismo, es decir, la tensión entre el poder constituyente como potencia democratizadora y el constitucionalismo como eventual cristalización jurídica y política que puede bloquear, digamos, esa potencia. Esto parece obvio, pero cuando yo, que me dedico a dar clase de Derecho Constitucional, cuando alguien sugiere que el constitucionalismo puede ser antidemocrático, muchos constitucionalistas se llevan las manos a la cabeza, ¿no?, porque piensan que el constitucionalismo nunca puede ser antidemocrático, cuando esto ha sido así en muchos momentos, en realidad, de la historia. Claro, yo creo que eso hace que, digamos, para nosotros, digamos, esta idea me parece que es muy clara, sobre todo en un caso como el español, es decir, la idea, yo no sé si esto es vivido de la misma manera en Italia, si en Italia hay una percepción de que el régimen constitucional nacido de la constitución antifascista del 48, o en Portugal, la idea de que el régimen constitucional nacido de la revolución de los claveles, o ni siquiera en Grecia, en la actual Grecia de Sirisa, si hay una conciencia de que el régimen constitucional es un problema democrático. No lo sé. En el caso español esto es indudablemente así. Es decir, hay una, me parece, una sensación cada vez más compartida de que lo que podemos llamar el régimen constitucional, sus partidos, su tribunal constitucional, su bloque constructor, inmobiliario, financiero, es un problema, es un bloqueo para los anhelos democratizadores de las mayorías sociales en el conjunto del Estado, pero también diríamos, y esta es una especificidad de nuestro debate, en el caso de Cataluña, en el caso del País Vasco, en el caso también, digamos, de Galicia. Por lo tanto, aquí hay un tema al que el libro del poder constituyente no le presta especial atención, que para nosotros en cambio sí es muy importante, que es la noción de proceso constituyente. O sea, no hablamos sólo de poder constituyente, sino de proceso constituyente, una idea que coloca sobre la mesa los procesos, sobre todo de Bolivia, de Ecuador, en América Latina, vamos a tener una discusión luego sobre esto. El proceso constituyente como, digamos, un concepto que no equivale a la revolución, un proceso constituyente no es una revolución, es un proceso de cambio, de ruptura, diríamos, política y jurídica, que puede, no necesariamente, pero que puede liberar, ¿no?, la potencia democratizadora del poder de la multitud, del poder ese popular, plural, ¿no?, que está, digamos, acotado en un momento determinado. Entonces, esta idea me parece interesante, la centralidad que para nosotros tiene hoy la idea de proceso constituyente como una posible palanca para la autoorganización, digamos, social y para la liberación de energías de democracia radical. Y esto plantea, digamos, una primera cuestión política, es si en un Estado como el español esta noción de proceso constituyente tiene que declinarse en singular o en plural, ¿no? Hay quienes consideran que, digamos, en España solamente tiene sentido plantear un proceso constituyente y quienes, en cambio, consideramos que en un Estado que está integrado por comunidades políticas internamente plurales, pero relativamente diferenciadas entre sí, podríamos decir por naciones incluso diferentes, bueno, tiene más sentido político hablar de procesos constituyentes en plural, procesos constituyentes que pueden llegar a ser, digamos, complementarios y pueden retroalimentarse, pero que pueden ser un factor de democratización, que es lo que en parte estamos viendo en Cataluña y lo que podría eventualmente, con la irrupción de Podemos, producirse en el conjunto del Estado, ¿no? Ya digo, esto siempre es una posibilidad, el proceso constituyente puede ser un elemento democratizador, aquí yo no, digamos, no comulgo con las visiones excesivamente optimistas, hace unos días me tocó dar una charla en Badalona, ¿no? Donde gobierna un alcalde de extrema derecha, racista, etcétera, etcétera, y uno sabe que siempre la apertura de estos procesos podría ser capitalizada por fuerzas políticas que lo que hagan es imponer una regresión incluso frente al Estado actual de cosas, es decir, que profundicen el proceso de constituyente que se está viviendo en cierto sentido. Otra cosa que plantea Antonio Negri y Raúl Sánchez Cedillos es, por tanto, la importancia de la mediación institucional, que me parece que es otro tema interesante de debate, es decir, una vez que, digamos, rompemos la ilusión de que es suficiente con generar contrapoderes sociales fuera de las instituciones, la lenta acumulación de contrapoderes sociales y que es necesario intentar plantearse la cuestión de la mediación institucional, del asalto a las instituciones, porque desde las instituciones se pueden abrir estos procesos, digamos, constituyentes, bueno, se plantea una serie de retos. Y yo aquí tengo alguna simpatía también con lo que plantean Negri y Sánchez Cedillo respecto al reto al que se enfrentan fuerzas políticas como, por ejemplo, Podemos, que eventualmente pueden tener esta posibilidad, ¿no? El resto de con qué organización política se puede producir este asalto a las instituciones sin que eso a mediano o largo plazo pueda comportar un retroceso. Y por lo tanto aquí es afrontar dilemas clásicos como cómo construir una organización política que no caiga en los problemas de la burocratización, que evite los problemas del desconocimiento del pluralismo interno, que lo confíe todo al liderazgo carismático, que puede ser necesario en un cierto sentido, pero que puede ser peligroso para que ese proceso sea democratizador. Y yo creo que este sí es un debate importante. O sea que en nuestra realidad, para que esa potencia constituyente que se ha manifestado en las plazas y en muchas otras movilizaciones no decaiga, me parece muy importante tener en cuenta esa advertencia, ¿no? Por razones de legitimidad democrática y por razones, me parece a mí, también de eficacia, porque si no logramos combinar esa presencia institucional mayoritaria, fuerte, con la generación de esos contrapoderes sociales desde fuera, que presionen de contrapoderes sociales autónomos, seguramente las conquistas democráticas que se puedan lograr van a ser fácilmente reversibles, como se ha mostrado en muchos momentos de la historia, ¿no? Este libro, El Poder Constituyente, como se explicaba antes, está editado en Ecuador, está editado con la participación de instituciones ecuatorianas, luego vamos a tener al vicepresidente de Bolivia, también será un buen momento para hacer un balance de en qué medida ha supuesto avances democráticos y en qué medida ha bloqueado la posibilidad de avances democráticos la llegada de estas nuevas fuerzas al aparato estatal, ¿no? Otro tema que me parece importante de este debate es la cuestión de las escalas, ¿no? Bueno, ¿en qué escala puede producirse este cambio democrático para que sus conquistas sean duraderas en el tiempo y para que no signifique asfixiar esa potencia constituyente que se está generando, digamos, dentro de la sociedad? Y aquí estoy totalmente de acuerdo con lo que plantean Antonio Negri y Raúl Sánchez Cedillo, que el municipalismo es un lugar privilegiado, digamos, para iniciar este tipo de caminos, ¿no? El municipalismo porque es en el ámbito municipal efectivamente donde se pueden generar las figuras, digamos, más sólidas, ¿no? De administración y de iniciativa constituyente, ese es el espacio más cercano a los ciudadanos, el espacio donde la democracia directa y participativa es mucho más factible y porque además en el caso español y en el caso catalán eso tiene algunas reminiscencias históricas, ¿no? Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 que desencadenaron procesos democratizadores que parecían impensables hasta dos días antes o incluso las elecciones municipales que se produjeron, digamos, en la transición que después de la lucha contra el franquismo generaron procesos, digamos, de cambio muy cercanos a la ruptura en muchos casos que seguramente no se volvieron a experimentar en el resto de lo que ha sido la historia reciente de la monarquía parlamentaria en el caso de España, ¿no? Por lo tanto, esta idea del municipalismo me parece una idea interesante como el ámbito en el cual con mucha participación democrática se pueden plantear procesos de transformación, reconocimiento de algunos derechos básicos, ampliación de la ciudadanía para la participación incluso, ¿no? de las personas migrantes, etcétera, etcétera. Bueno, luego, claro, naturalmente la escala municipal tiene muchos límites también es la más cercana, pero en la escala municipal no se pueden resolver muchas de las constricciones que el poder de mando capitalista plantea hoy en otras escalas por lo tanto, la escala no puede ser solo municipal puede ser uno de los motores de esos procesos constituyentes pero no puede ser solo municipal y aquí viene la cuestión estatal ¿cómo se resuelve el problema del proceso constituyente en el ámbito estatal? en un Estado que, como decía antes, es plurinacional, es multicultural, es plurilingüe aquí me parece que hay un debate de fondo yo, como decía antes, creo, para decirlo de manera resumida y muy directa que solo se puede resolver conjugando esta idea de procesos constituyentes en plural y plantear que esos procesos constituyentes giren en torno al reconocimiento de derechos sociales básicos, pero también al reconocimiento de otros derechos elementales como el derecho a la autodeterminación y como el derecho a la ciudadanía de las personas migrantes que viven efectivamente en estas comunidades otra cuestión sería la escala europea que es la tercera gran escala, digamos, que condicionaría digamos, este tipo de propuestas aquí también tiendo a compartir con Antonio Negri digamos, la ilusión de un cierto soberanismo de esa aspiración a recuperar la soberanía es verdad que las políticas de la troika en el ámbito de la Unión Europea han generado una tensión muy fuerte a recuperar la idea de soberanía a mí la idea de soberanía no es una idea que me guste mucho es una idea además que viene de la monarquía absoluta que fue quien inventó este término me siento mucho más cercano de ideas como la de autodeterminación como la de autogestión, como la propiedad de autonomía lo que pasa es que en un caso como el español desde el punto de vista territorial la noción de autonomía está muy desprestigiada pero es una idea que para mí tiene una potencia democratizadora digamos que es importante y me parece fundamental no puede haber procesos constituyentes de ámbito estatal si no se proyectan, digamos, en el ámbito europeo en la creación de un nuevo europeísmo en el que puedan participar efectivamente los pueblos digamos de Europa y de manera muy clara los pueblos del sur de Europa en este contexto por lo tanto la idea de procesos constituyentes en plural desde el punto de vista interno del Estado pero vinculada estrechamente a la idea de un proceso constituyente europeo un proceso de ruptura también en el ámbito europeo que es a mi juicio el que va a permitir poder poner sobre la mesa la discusión de nueva forma federales y confederales entre los distintos, digamos, pueblos de Europa más problemas tengo ya aquí con Antonio Negri en cómo ese proyecto europeísta ese nuevo proyecto europeísta democratizador, potencialmente federalista o confederalista qué relación tiene ese proceso con la Unión Europea realmente existente esto, digamos, es más complejo y a veces plantea dilemas, diría yo, estratégicos y tácticos por ejemplo, Antonio Negri fue un defensor del tratado constitucional europeo que se discutió en el año 2004, en el año 2005 yo en cambio no yo consideraba que ese tratado constitucional era un error hice una campaña activa, participé activamente en la campaña contra esa constitución europea quizás por razones, digamos, el objetivo de fondo era similar quizás ambos lo hacíamos desde convencimientos europeístas o internacionalistas pero yo consideraba que si ese tratado constitucional se aprobaba eso iba a impedir efectivamente que esas fuerzas democratizadoras puedan manifestarse porque ese tratado constitucional lo que venía a ser era consagrar unos modelos, digamos, económicos y políticos que no contribuían a ello dicho esto, sí estoy de acuerdo con otro tema que también ya digo, lo voy diciendo de manera esquemática para ir terminando yo comparto también con Negri y con Sánchez Cedillo la idea, que es la idea que está defendiendo Siris ahora que temas capitales de nuestro momento como la cuestión de la deuda como la necesaria cuestión del impago de la deuda de la reestructuración de la deuda para poder llevar adelante políticas de democracia radical puede plantearse enfrentándose a la troika pero no colocando la salida de la Unión Europea o la salida de la zona euro como una opción en primera línea yo no estoy de acuerdo, digamos, con esto reconozco que esto puede pasar pero me parece correcto en este sentido la estrategia de Sirisa de plantear la cuestión del impago y la cuestión de la oposición a la troika sin colocar la cuestión de la salida de la Unión Europea en un primer término yo creo que el repliegue nacional digamos, no sería una solución para el escenario en el que estamos inmersos ahora y que por el contrario plantearía muchos otros problemas hay una frase inquietante del artículo inquietante digo porque muestra la paradoja ante la que nos encontramos del artículo de Negri Sánchez Cedillo que dice que el control democrático del gobierno de la moneda europea simboliza hoy la toma de la bastilla se simboliza como objetivo y como lucha política pero yo creo que esto muestra la contradicción porque finalmente la bastilla fue destruida por los revolucionarios franceses por lo tanto no sabemos si lo que nos están diciendo es que hay que intentar ganar el control democrático del Banco Central Europeo de las instituciones europeas destrozarlas por lo tanto creo que el dilema por lo tanto creo que aparece allí que el dilema táctico o estrategio no está resuelto en cambio si me parece interesante algunas cosas que ellos ponen sobre la mesa y que fuerzas como Podemos sobre todo yo en mi caso no porque digamos Barcelona en común es una experiencia digamos municipalista pero cosas sobre las que sí hay que tener una posición más clara y que son complejas digamos como la posición respecto a la OTAN la permanencia o no la organización del tratado del Atlántico Norte y yo agregaría algunas otras como digamos la aprobación o no del acuerdo del tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea que se está poniendo en marcha y que en mi opinión de aprobarse efectivamente minaría radicalmente las posibilidades de autodeterminación política, económica y social en diferentes escalas comenzando por la municipal y que son temas que me parece que hay que resolver por lo tanto y para concluir diría que estoy muy de acuerdo en realidad con esta idea de fondo de la democracia radical del poder constituyente como una potencia que debe estar permanentemente abierta que no debe ser neutralizada o no debe intentar ser absorbida por el marco jurídico político es una idea que me resulta atractiva y que yo creo que paradójicamente algo que tienen de interesante las constituciones de Ecuador la constitución de Bolivia sobre todo es que son constituciones que no están tienen diseños que no están pensados para ahogar al poder constituyente sino que permiten que ese poder constituyente pueda seguirse expresando por ejemplo en Bolivia la ciudadanía puede pedir que se convoque una asamblea constituyente esto en España sería absolutamente digamos impensable la reforma constitucional está blindada y solo la pueden plantear determinados actores por lo tanto muy de acuerdo con esa idea muy de acuerdo con la idea del municipalismo constituyente muy de acuerdo con la idea de las advertencias que estas nuevas fuerzas emergentes que nos planteamos cambios institucionales tenemos que estar muy alertas respecto del peligro de la burocratización respecto del peligro del electoralismo excesivo respecto del peligro del liderazgo carismático y que debemos ser muy conscientes que sin contrapoderes ciudadanos sin contrapoderes sociales fuertes es muy posible que las conquistas se puedan revertir bueno, básicamente digamos eso y efectivamente creo que estamos en esa gran coyuntura donde nos jugamos muchas cosas entre otras cosas conseguir que estos procesos tan ilusionantes de radicalización democrática que han abierto posibilidades enormes hagan posible que lo que se impongan sean las pasiones alegres y no las pasiones tristes del capitalismo financiarizado del endeudamiento y de la austeridad sin fin muchas gracias Tony, sé que tienes muchas ganas de hablar pero le voy a dar la palabra primero a Xavi ¿Quiere intervenir ya? Bueno, yo primero de todo agradecer la posibilidad de la celebración de este debate con Tony Negri con sus propuestas con Gerardo con Jordi y con todos vosotros este debate sobre los procesos constituyentes esa palabra que hace unos años prácticamente sí que podíamos leer en los libros y en las grandes producciones teóricas pero que no era moneda común corriente de los movimientos políticos y sociales de esta tierra y que ahora no solo ya es de uso corriente sino que hemos llegado a generar diferentes propuestas políticas cada una con su propio proceso constituyente es decir tenemos un proceso constituyente estatal vamos a saltar los cielos tenemos un proceso constituyente municipal vamos a conquistar Barcelona y tenemos también la propuesta de un proceso constituyente catalán supongo que por eso en la charla se ha puesto procesos constituyentes porque tenemos tantos procesos constituyentes como ideas tenemos también en nuestra propia cabeza vale la pena entender por qué ahora la importancia de la propuesta del proceso constituyente y yo voy a intentarlo hacer desde ahí donde creo que puedo hacerlo porque la verdad uno se siente bastante abrumado en esta mesa Tony Negri Gerardo Pizarrello un jurista un politólogo Jordi Bonet y desde donde yo puedo intentar aportar alguna luz sobre esto todos los procesos constituyentes es de mi propia práctica que no es otra que la de historiador en este caso porque muchas veces vemos la propuesta del proceso constituyente o de procesos constituyentes como algo profundamente innovador cuando en realidad está profundamente enraizado en el mismo nacimiento de las primeras izquierdas en Cataluña es decir en esos años 30 y 40 del siglo XIX voy a hacer solo una pincelada histórica que nadie se preocupe no voy a avanzar desde los 30 y 40 del siglo XIX hasta la actualidad en esos 30 y 40 del siglo XIX cuando se implanta ya efectivamente el Estado Liberal cuando se implanta efectivamente el capitalismo en España y en Cataluña y mientras en Madrid hay un señor un capitán muy joven de la milicia nacional madrileña exaltado y revolucionario que se llama Pablo Iglesias en ese momento estamos en los años 20 y 30 hay tres Pablo Iglesias el actual que es el que todo el mundo conoce el socialista que es el que el PSOE que rilla que todo el mundo conociese porque es el suyo siempre dicen no, el auténtico y hay otro que no conoce ni Dios que es el que conozco yo que es este dos años 20 y 30 y que además tiene varias particularidades primera que se llama Pablo Iglesias segunda que es un revolucionario tercero que propone una nueva organización política en España que estará formada por una asamblea suprema no sé si es la de vista alegre o no pero una asamblea suprema que rija la nueva organización y que la nueva organización será formada por unos nuevos por algo que se llamará círculos y que esos círculos se extenderán por toda España yo me quedé se lo pregunté a él directamente esto te lo ha sacado de tu antecesor me dijo que no sé si me engañaba o no pero me dijo que no pero el parecido era más que asombroso pero bueno mientras esto estaba haciendo Pablo Iglesias ese Pablo Iglesias en Madrid en Cataluña nacía ya muy rápidamente en el mismo momento que nacía el capitalismo nacía la idea de que ese sistema era profundamente injusto profundamente antidemocrático y que por tanto se tenía que configurar ya en ese mismo momento una alternativa de hecho los primeros comunistas catalanes son también los primeros republicanos y los primeros demócratas esa idea de que primero vienen los que luchan por la democracia y años después llegarán los que luchan por la república y años más tarde llegarán los que luchan por el comunismo o por una sociedad diferente es absolutamente falsa los que luchaban por la democracia eran también los primeros republicanos y los primeros comunistas en este caso en el caso de Cataluña influidos por Blanqui y después por Cabet Marx aún no estaba corriendo por aquí y que planteaban estos primeros comunistas demócratas republicanos planteaban que sus ideas aún no eran hegemónicas en la sociedad que sus ideas eran principios pero aún no eran propuestas que sus ideas eran necesarias pero que hacía falta una propuesta que fuera de mayorías planteaban que se tenía que luchar por la justicia social planteaban que se tenía que luchar y que la lucha básica y principal era la lucha por la democracia Abdo Tarradas el dirigente principal de esta corriente hablaba siempre de la cuchilla tenemos que luchar por la cuchilla niveladora de la libertad niveladora de la libertad libertad es igualdad libertad es justicia libertad es superación de este nuevo sistema que ya en su nacimiento se muestra como claramente injusto y en esa lucha por la democracia y para construir los primeros grandes sindicatos en Cataluña que se construyen ya entonces una lucha también por el movimiento obrero es una lucha también principalmente por dos espacios de poder por los ayuntamientos los ayuntamientos como primer espacio para construir las alternativas y esa lucha es muy importante y hay control de ayuntamientos en Cataluña para construir ya alternativas las primeras cooperativas las primeras colaboraciones con los sindicatos emergentes ya en el inicio todo esto y también una lucha necesaria y absoluta por la revolución democrática una lucha para asaltar el estado central un estado central que se lee como un estado que se ha construido y que en su forma significa el dominio y la imposición de los menos hacia los más que la forma de ese estado liberal es la principal herramienta que tienen las clases de la nueva burguesía para implementar el capitalismo y que por tanto tienen que luchar también contra ese estado central protagonizarán no sé si me estoy alargando no muy bien cinco minutos bien me daba miedo los historiadores somos cuentacuentos y a veces los cuentos se hacen largos pido disculpas si es así en esa en esa lucha por el estado plantearán que no pueden pedir ya directamente la república que no pueden pedir ya directamente esas nuevas ideas comunistas sino que tienen que pedir aquello que puede ser de mayorías aquello que puede invertirlo todo un proceso constituyente 1840 todo cambia pero a veces volvemos a las raíces un proceso constituyente evidentemente democrático donde todo absolutamente todo pueda ser rediscutido de nuevo absolutamente todo y protagonizarán no eran marginales protagonizarán el gran ciclo revolucionario que se vive en Barcelona y en Cataluña de 1840 a 1843 en esos años donde Barcelona esta ciudad es bombardeada dos veces para acabar precisamente con esa revolución que pedía un proceso constituyente es en ese momento que también en esta ciudad aparecen por primera vez en los cerrados y en los balcones las banderas rojas y negras es la primera vez que la bandera roja y la bandera negra ya se convierten en símbolos de las luchas populares de este país en esa lucha finalmente 1843 que es el gran intento revolucionario final una revolución que paradójicamente es una revolución protagonizada por Barcelona y por Cataluña con acuerdo de 30 provincias españolas es decir con acuerdo de colaboración y de impulso conjunto de esa revolución de 30 provincias españolas pero que paradójicamente se llama revolución centralista es decir por eso nunca nos acordamos demasiado de ella porque el nombre crea distorsiones pero que querían con esa revolución centralista pilotada desde aquí pero a la vez en alianza con los revolucionarios del resto del Estado o de España que querían querían no solo instaurar un proceso constituyente sino instaurar una nueva forma de poder no se trataba de asaltar solo el Estado se trataba de generar una nueva forma de poder del Estado que quiere decir eso que si hasta entonces todos los intentos eran siempre los mismos asaltar el gobierno y desde el gobierno convocar una nueva asamblea de parlamentarios casi siempre con la promesa que sería constituyente y nunca lo era efectivamente finalmente dirán no lo que tenemos que hacer es convertir nuestras organizaciones revolucionarias las juntas las juntas provinciales en la nueva forma los soviets si queréis de ese periodo en la nueva forma de poder y constituir una junta central por eso se llamaba revolución centralista porque reivindicaban la junta central una junta central donde la soberanía reside en cada junta provincial por sufragio universal y escoge sus delegados que pueden ser revocados para iniciar el proceso constituyente y la dirección efectiva del país no hace falta contar que finalmente un fatídico 20 de noviembre es una fecha casi mágica la fecha en que se rindió Barcelona después de semanas de bombardeo sanguinario es la fecha donde murió Durruti es la fecha donde murió José Antonio I de Rivera y la fecha donde murió Franco aquí siempre el 20 de noviembre es un día que uno tiene que levantarse con cuidado para saber lo que puede pasar o no pasar pero sabían y eso es importante y ahí ya voy a entrar en materia ya no histórica sabían que en el proceso constituyente es decir en la posibilidad de redefinirlo todo de rediscutirlo todo y de recuperar la soberanía máxima cuando esa ha sido conculcada del pueblo en el proceso constituyente tan importante es el contenido como el continente que sin discutir también del continente a veces se hace imposible el contenido ¿qué quiere decir esto? y de hecho Gerardo ya lo ha apuntado que probablemente en nuestra realidad no podemos hablar de proceso constituyente debemos hablar de procesos constituyentes debemos hablar de procesos constituyentes hechos desde soberanías plenas múltiples y compartidas ya sé que y eso que es queda muy bien pero eso que es intentaré definirlo por niveles y con eso iré ya terminando tenemos como mínimo y voy a dejar el escenario europeo porque sé que va a ser el escenario de la polémica y por tanto ya Gerardo ha apuntado cosas hacia Tony Negri ese escenario lo voy a dejar de lado porque ya bastante lío tenemos con el que tenemos aquí por tanto lo voy a dejar ahora de momento de lado tenemos como mínimo tres niveles de de proceso constituyente que implican también tres niveles de soberanía hay un hay un elemento básico en los procesos de la revolución española durante el siglo XIX que es el elemento municipal hay una discusión muy interesante en las constituyentes de Cádiz la constitución de Cádiz de 1812 donde se discute si los municipios tienen que ser soberanos o solo tienen que tener poder delegado del estado y se acaba diciendo que mejor que solo tengan poder delegado del estado porque hay la posibilidad de que los municipios si son soberanos se federen entre ellos e inician proyectos que escapan al control de ese propio estado pues debemos reivindicar de alguna manera la vuelta a esa capacidad soberana del municipalismo no es un proceso constituyente que también debe implicar al propio municipalismo y el municipalismo es absolutamente clave absolutamente clave lo es por muchos motivos yo solo señalaré dos uno lo es por la capacidad de resistir el municipalismo es el espacio desde donde la población puede intentar resistir más y mejor y protegerse más y mejor ante los efectos de la agresión que estamos sufriendo a nuestros derechos sociales a nuestras esperanzas a nuestras expectativas desde hace años conquistar los ayuntamientos es iniciar el primer dique de la resistencia contra la agresión neoliberal pero no solo de resistir porque resistir llevamos años resistiendo y necesitamos ir más allá necesitamos desafiar y aquí los ayuntamientos juegan un papel clave el papel de poder experimentar un nuevo mundo el gran problema que tenemos cuando queremos conquistar el Estado cuando queremos ofrecer grandes alternativas es que en realidad sabemos poco podemos discutir sobre el euro podemos discutir sobre la deuda y son discusiones esenciales pero sabemos poco de cómo queremos que sea el mundo ese mundo poscapitalista cuando capitalismo es evidente que está fallando e implosionando y ese conocimiento de cómo queremos que sea ese nuevo mundo demanda de experimentación demanda de interacciones con los tejidos locales concretos y demanda de construcción de alternativas que sean plausibles no solo porque estén escritas en los libros sino porque se han puesto en la práctica que sean plausibles a nivel de la propia población en ese sentido el municipalismo es una pieza básica y que debe generar su propio espacio de soberanía en un proceso constituyente tenemos el ámbito y en el caso de Cataluña eso es más que evidente de lo que en España se llama nacionalidades históricas ese ámbito en el cual se ha generado y en el caso de Cataluña eso también es muy evidente mucho más que en otros casos se han generado las grandes resistencias que estamos viviendo son resistencias que se caracterizan yo diría por tres grandes principios el primero es que es una lucha por la democracia porque entendemos que es nuestra soberanía lo que se está violando cada día y es nuestra soberanía lo que reclamamos cada día por eso estas luchas son queremos democracia real ya la segunda es que es una lucha del pueblo contra la casta contra el 1% me da igual el nombre pero porque entendemos que es el conjunto del pueblo que está agredido por una minoría y la tercera es que son luchas por la dignidad nacional porque entendemos que es la dignidad nacional también lo que se violenta por tanto las reacciones generan movimientos soberanistas de dignidad nacional y en el caso catalán eso es evidente enormemente complejos porque también son movimientos que permiten relegitimar posturas neoliberales entendemos de esa enorme complejidad de esos movimientos pero demanda también de la construcción de procesos constituyentes propios proceso constituyente propio en el caso de Cataluña separado del resto de España no porque eso es irreal proceso constituyente subordinado esperando que pase algo en el Estado tampoco porque eso es actuar de arriba hacia abajo necesitamos un proceso constituyente en el caso catalán que admita procesos constituyentes municipales pero que sea colaborativo e interrelacionado con el proceso constituyente del resto de los pueblos solo así superaremos nuestros mutuas debilidades y ganaremos en fuerza solo se pueden resolver la posibilidad de los procesos constituyentes a partir de amplias alianzas y complejas lo sabemos y finalmente y aquí sí que ya acabo y casi que cumplo los 15 minutos que estoy muy contento de haberlo conseguido porque no me lo había escrito y no sabía si lo podría conseguir el asalto al poder ese asalto a los cielos esa voluntad que representa en este caso Podemos que es el que me seguirá en el turno de palabras ese intento de concentrar todas las fuerzas posibles e incluso las imposibles para producir un golpe un asalto al poder del Estado y desde ahí abrir el proceso constituyente esa voluntad la voluntad de asaltar los cielos es una voluntad absolutamente necesaria es probablemente la voluntad que hemos olvidado más y hemos desaprendido más en estos años y años de derrota donde hacíamos de la necesidad virtud hace falta esa pulsión ese impulso ese asaltar los cielos pero y con esto acabo que por asaltar los cielos no se nos olvide la tierra que necesitamos construir no solo procesos rápidos de intento de cambio radical sino también procesos lentos de cambio radical porque si todo absolutamente todo lo jugamos a un solo golpe que lo debemos jugar también la posibilidad de perder también es tan alta como la apuesta de ganar y debemos también saber construir nuestros espacios de contrapoder nuestros espacios de experimentación porque el cielo es precioso y la tierra también ha de ser nuestra gracias jordi guanet gracias en primer lugar quiero agradecer como han dicho el resto de ponentes a la hidra y a la fundación de los comunes la posibilidad de compartir con todas vosotras este encuentro tengo que empezar no obstante trasladándoos una primera incomodidad por la poca presencia de mujeres en esta mesa a pesar de que me consta que por parte de la organización se ha sido sensible a esta cuestión y se ha hecho un trabajo ingente para tener aquí una representación más paritaria sin embargo esta ausencia lleva a plantearme si para hablar de procesos constituyentes es necesario ser barón fumar lucados beber soberano o algunas de las afecciones que implican la masculinidad podría parecer que con ello intento sencillamente hacer la excusa de rigor sin embargo me parece una exclusión significativa por lo que centraré en ella parte de mi intervención en segundo lugar en relación al libro que nos convoca el poder constituyente tengo que reconocer que su lectura en la deficiente traducción que se hizo en libertad y así que hay que agradecer ahora a traficantes y al equipo de traductores la posibilidad de disponer de una mejor traducción representó para mí la posibilidad de empezar a pensar políticamente liberándome de una tradición de marxismo escolitizado y de una izquierda que todavía se redamía en las consecuencias de su derrota el descubrimiento de esta arte genealogía subterránea de la modernidad representada por Maquiavero Spinoza y Marx frente a la narrativa hegemónica de Hobbes Rousseau y Hegel representó para muchos de nosotros y nosotras una bocanada de aire fresco que nos permitió reer de forma distinta el relato de la construcción de la subjetividad política moderna más allá de los manuales de la teoría política al uso y encontrar una reflexión teorética en la reflexión teorética una caja de herramientas para la emancipación sin embargo rellendo el libro con las gafas lidas que he traído para esta ocasión es preciso traer a la mesa otra ausencia las únicas mujeres que merecen un cierto lugar en el libro son Rosa Luxemburg y Hannah Allen la construcción de la subjetividad política moderna y sus difracciones parece que continúa siendo una cuestión de varones ignorando no sólo las aportaciones de las mujeres sino la crítica desarrollada desde la teoría política feminista en sus diferentes declinaciones respecto a la constitución de la política moderna soy consciente que Tony Negri no es ajeno a la cuestión y a la teorización feminista como ha evidenciado en otras obras posteriores sin embargo el hecho de que esta obra que constituye para mí una de las principales aportaciones de Negri el rol de las mujeres y el feminismo este minorizado continúa siendo cuando menos un elemento de reflexión finalmente una tercera cuestión con posterioridad a este debate intervendrá Linera como representante de los procesos constituyentes que se desarrollan en América Latina las organizaciones de mujeres han tenido un rol protagónico en estos procesos y salvando algunas referentes excepciones en global dichos procesos han supuesto un avance en las políticas de igualdad en el conjunto del continente sin embargo en los procesos constituyentes en sus distintas escalas disponemos de liderazgos todavía predominantemente masculinos excepción hecha de Cristina Fernández en Argentina o en espacios más próximos a la Corau en Barcelona o Gemó Bazar una vez más parecería que comentar teorizar o poner en práctica materializar los procesos constituyentes continúa siendo cuestión de varones por tanto tendríamos que preguntarnos cuáles son las razones de esta exclusión y más importante si cabe cuáles son las consecuencias de la misma llegar a este punto es necesario hacer una aclaración constituiría una muestra de finismo e hipocresía por mi parte pretender situarme en la posición de las mujeres en este sentido la suplantación es mucho peor que la exclusión por tanto mi intervención cabe situarla como la de un balón occidental trabajador en el ámbito de la docencia universitaria que participa en el Consejo de Coordinación de Podem-Cataluña es decir un sujeto cargado de privilegios sin embargo dicha posición no me exime de un ejercicio de responsabilidad de analizar cómo operan dichos privilegios en el tema que nos convoca y así quiero focalizar parte de mi intervención en la desigualdad de género sin que ello signifique que dicha desigualdad pueda ser abordada separadamente su intersección con otros ejes como la edad la etnia o la clase en este sentido quiero empezar diseccionando los procesos constituyentes en relación a cuatro elementos el sujeto que los impulsa la crisis en que se inscribe el proyecto otro programa que lo orienta y la escala o nivel en que se materializa en un contexto moderno tradicional la ecuación podría resumirse en el sujeto que la impulsa es el pueblo o nación la crisis en la que se inscribe sería de un viejo orden cuya constitución formal es incapaz de responder a las necesidades propuestas por dicho sujeto el programa que lo orienta sería la creación de una nueva constitución y la escala en que se materializa sería el estado o nación en el libro Negri ya nos advirtió acerca de la cifitaria que resultaba dicha lectura y la necesidad de situar dicho relato en la constitución ontológica de la modernidad sin embargo este relato lo tenemos tan interiorizado que continúa orientando nuestra forma de percibir o analizar los procesos constituyentes en un contexto postmoderno actualmente la noción de sujeto se ha expandido incorporando la noción de multiplicidad así hablamos de gente 99% multitud en oposición a casta 1% o imperio sin embargo corremos el riesgo de sustituir esa reductio atunum a una reductio ad multiplum esa noche en la que todos los gatos son pardos es decir si no entendemos que la constitución de la subjetividad política moderna se ha realizado en parte a partir del contrato sexual que precede al contractualismo jurídico tal y como ya puso el relieve en su momento Carol Patman como opera la dicotomía público-privado que convierte la esfera pública y política en un espacio de acción masculino y como este sujeto múltiple postmoderno que hemos hablado no solo existe diferencias en él sino también desigualdades estamos contando solo la mitad de la historia de la misma manera si entendemos la constitución de la subjetividad política moderna a partir del trabajo vivo incluyendo el trabajo reproductivo pero relegándolo a un rol subsidiario y secundario hasta la llegada del proceso de subsunción real del trabajo en el capital si ignoramos el rol de la división sexual del trabajo en el proceso de la formación ontológica de la modernidad seguimos contando solo la mitad de la historia y que consecuencias tiene contar solo la mitad de la historia el peligro de naturalizar la desigualdad en los procesos constituyentes la posibilidad que dichos procesos continúen siendo pensados practicados y materializados no por el 99% sino por el 49% en contra del 51% esa extraña minoría en este sentido la noción de subjetividad tal y como la hemos planteado tiene que ser repensada creemos que algunos elementos de la teorización política feminista como el sujeto frágil como el sujeto nómada podrían ser útiles para entender esa constitución de la subjetividad que tendría que desarrollar un proceso constituyente en el marco de una política de la creación el segundo elemento al que quiero hacer mención es el de crisis cuando se replantea la noción de poder constituyente lo que emerge es el concepto de crisis ya sea como crisis de la modernidad en su fundamentación ontológica o bien como crisis sistémicas y episodicas que perificitan el orden constituido sin menoscabar la importancia de lo primero que ya aborda el libro quiero referirme más a la segunda ya que entiendo que es la intención en parte esta convocatoria la crisis actual tiene una dimensión económica social territorial y política que da más allá del manido recurso del régimen del 78 que tiene carga movilizadora pero no suficiente carga explicativa el principal detonante de la crisis no es el bipartidismo la forma estado o la existencia de puertas giratorias en la política sino la crisis económica y financiera internacional de 2008 y su declinación en la unión económica en la crisis de la eurofona de la unión económica y monetaria con los efectos por todos los conocidos en este sentido centrar la situación de la crisis en una crisis de régimen político circunscrito en esta donación limita claramente el foco de parato la crisis de régimen nos causa sino efecto y por tanto es necesario escalar nuestra mirada al contexto europeo y tener en cuenta los efectos generizados también de esta crisis por una parte son las mujeres aquellas que reciben con mayor impacto los efectos de la pérdida de empleo las políticas de desregulación laboral que afectan los estratos laborales inferiores que aglutinan una mayor presencia femenina el aumento de situaciones de violencia de género y la caída del régimen de protección social y por tanto de la malla del bienestar que permitía una cierta externalización y desmercantilización del trabajo reproductivo paralelamente asistimos a una regresión de las políticas de igualdad que se habían desarrollado en los últimos años ya sea por un paro en la acción del legislador o por un vaciado de los recursos que sostenían dichas políticas el problema más sacruciante no es tanto a mi entender el ensanchamiento de la brecha de desigualdad de género sino que el género haya desaparecido en parte de la agenda política no solo del bloque hegemónico sino de aquellas alternativas también que propulsan procesos de cambio nos encontramos ante la paradoja que cuando más fuertes son las desigualdades menos presentes están en nuestros proyectos políticos por ello un proyecto confernido con la lucha contra la desigualdad no puede no debe ser ciego a esa realidad esta lectura nos conecta con el tercer elemento ¿cómo inscribir la lucha por las desigualdades de género en nuestras orientaciones propuestas programas procesos constituyentes? sería un error abordarlos desde una perspectiva ciega o segmentada en relación al género esta es la trampa que muchas veces incurrimos al pensar que la perspectiva de género es una cuestión solo de mujeres o solo para mujeres si no queremos incurrir en una propuesta sexista la perspectiva de género tendría que permear el conjunto de nuestros procesos constituyentes es decir cada acción cada propuesta programática o cada diagnóstico tendría que incorporar esta mirada desarrollar un proceso constituyente incluyente en relación al género y también obviamente en intersección con los otros ejes de la desigualdad finalmente he dejado para el final de mi intervención la cuestión de la escala o nivel de materialización la perspectiva moderna ha situado dicho nivel en el estado o nación sin embargo el estado o nación ya no es un ente soberano en el contexto de la globalización y cualquier intento de repliegue nacional como comentaba anteriormente Gerardo ya sea en relación a naciones con o sin estado supone en el contexto actual un proyecto reaccionario significa esto que tenemos que renunciar al reconocimiento de las singularidades culturales o la dotación de espacios de decisión respecto a las mismas en la línea de lo que apuntaba Xavi no en ningún caso en mi opinión pero significa que la crisis y el proyecto constituyente tienen que situarse en su justa escala estoy de acuerdo un poco con los comentarios que hacía anteriormente Gerardo y Xavi de que tenemos que encontrarnos con distintas escalas de procesos constituyentes yo creo que no podemos perder nuestro foco que constituye la escala europea de la misma manera que no son pensables los procesos constituyentes en América Latina sin la búsqueda de un mecanismo de integración regional que transciende las fronteras de los estados nación sería un error abordar la crisis de la eurozona desde una perspectiva estatocéntrica los procesos constituyentes que pueden articularse en sus distintas escalas tienen sentido no para fortalecer soberanamente una estructura caduca como el estado nación sino para transcenderla si tiene sentido la victoria de Silica en Grecia o la esperemos por la cuenta que nos trae futura victoria de Podemos en el estado español o también la victoria de Barcelona en común en el caso de Barcelona es en tanto en que éstas pueden alterar la correlación de fuerzas en la arena europea y actuar en pos de una democratización de la gobernanza global Europa a mi entender no es un monstruo totalizador vendido a los mercados como una cierta izquierda querido presentar ni tampoco ese club selecto regido por una junta rectora la troika en que los socios tienen que respetar escrupulosamente las normas para gozar de sus beneficios y no molestar al resto como una determinada socialdemocracia y liberalismo nos han vendido Europa es un proyecto y un campo de batalla durante estos años se han impulsado en Europa políticas desregularizadoras en el ámbito laboral es cierto pero también es cierto que a partir de ciertos desarrollos se han conseguido políticas avanzadas en el ámbito de la igualdad de género en la lucha contra la discriminación etc. el proyecto europeo para mi tiene sentido y si cabe más ahora que está en un momento de crisis y de amenaza es importante a mi entender y con esto ya acabaría pues poder pensar estos procesos constituyentes trascendiendo el ámbito del estado o nación en el ámbito europeo en un ámbito en que digamos siguiendo un poco el trilema que nos planteaba Roderick de hiperglobalización o reacuerdo de Bretton Woods o en cierta manera un federalismo global que podría tener su materialización en la escala europea optemos por esta tercera opción y yo creo que allí es donde nos lo jugamos donde nos lo jugamos también para seguir trabajando en el ámbito de la igualdad de género la lucha contra la discriminación y la materialización de una auténtica democracia donde todos y todas formemos parte gracias como encontré en una situación de dificultad muy fuerte para poder intervenir sobre estos que son elementos polémicos directos que emergen en la discusión de hoy este libro que hoy viene presentado de nuevo es un libro que tiene 35 años y por lo tanto en estos últimos 35 años se han modificado varias cosas no solo se han modificado después del después del 2011 nos encontramos ante un proceso que es un proceso constituyente que ha tenido su base su fundamento en las revueltas populares multitudinarias y que comienza a producir algunos resultados concretos es decir que comienza a incidir sobre la estructura del poder hoy está totalmente claro que una discusión como la que estamos haciendo hoy sobre el poder constituyente era imposible hace dos meses estamos dentro de una urgencia que es una urgencia que rompe que pone del revés los términos mismos del debate cuando yo hablaba de poder constituyente hablaba del mismo siguiendo las posiciones de maquiavelo en la revolución del renacimiento siguiendo los planteamientos de los revolucionarios ingleses en la revolución del siglo XVII cuando hablaba del poder constituyente hablando de los jacobines a finales del siglo XVIII de los americanos de la revolución americana que fue una gran revolución y cuando hablaba de la revolución bolchevique hablaba de revoluciones realizadas que confirmaban y negaban un concepto de poder constituyente en mi opinión insuficiente insuficiente porque la concepción del poder constituyente en la modernidad es precisamente la que hoy estamos criticando en la modernidad el poder constituyente se considera como algo que se considera como algo extraño algo extraño respecto al poder constituido el poder constituyente siempre viene prima siempre viene antes que la constitución nunca está dentro de la constitución hoy me parece comprender que con la palabra proceso se entiende que esta distinción está superada desde un punto de vista constitucionalista la cosa parece bastante difícil como se hace como se convierte dinámico el proceso que lleva la constitución pero no solo sino la propia constitución claro que los constituyentes en el siglo XVII siglo XVIII no eran imbéciles y de hecho por ejemplo Jefferson grande constituyente americano gran constituyente americano y profundamente democrático decía dentro de diez años hay que cambiar esta constitución porque cada diez años es preciso poner la constitución al servicio de los nuevos intereses de las nuevas posiciones que han emergido Condorcet uno de los grandes pensadores de la ilustración francesa él decía que siete años siete años debería no se capir se comprende muy bien porque probablemente porque ya no los coincidía con los días de la semana pero por consiguiente el gran problema no es el decir la constituyente debe diventar un proceso debe diventar se debe convertir un proceso sino de romper todas las posiciones constitucionalistas de las más de las más reaccionarias a las más subversivas de la más progresista a la más reaccionaria esas posiciones que todas repiten estas posiciones constitucionalistas que todas repiten lo que Carl Schmitt ha dicho y sostenido y que es de todas formas retomado por los constitucionalistas neoliberales como por los soviéticos que la constitución es extraña a ese poder a ese tipo de emergencia excepcional que es el poder constituyente a una cosa que nace a una cosa que nace y acaba que da inicio a algo pero que no determina el desarrollo por lo tanto el poder constituyente y estarán las cosas que están escritas al final del libro hace 35 años ¿por qué? por una razón fundamental es decir el otro límite del concepto del poder constituyente que era que está planteado de manera muy fuerte creo en este libro es que cuando nosotros combinamos el poder constituyente con la vida constituida con la vida constituida en ese punto la diferencia entre lo político y lo social salta y el poder constituyente así como ha sido planteado hasta hoy ha sido la institución de lo político es decir la institución de determinados instrumentos de ciertas terapias sociales a las cuales se confiaba la función de gestionar la administración el estado la moneda la guerra ¿qué cosa significa? esta casta que venía que siempre que se acababa por constituir por el poder constituyente era lo que nos encontramos hoy y que se ha organizado en formas fetichísticas uno de los conceptos fundamentales del libro de Linera en formas fetichísticas es decir organizada como una realidad inamovible que naturalmente debe reproducirse no hay manera de concebir el estado sino como constituido no se puede pensar y no y por el contrario decimos y lo decimos en voz alta y varios en esta ocasión decimos no este estado es un estado siempre que deseemos llamarlo estado que es constituyente y el mismo y en esta cuestión estoy completamente de acuerdo con vosotros el momento que asumimos esto la multiplicidad de cuestos momentos constituyentes de cuestos poderes que no son poderes constituyentes para una en una vez sino que son poderes constituyentes que viven dentro de la constituencia de la constituencia de la constitución de la constituencia en inglés que es un que es un pueblo que es un una entidad política adecuada al dispositivo dispositivo que es decir que la acción no llega a un resultado sino que es una acción que sobre ese resultado se reabre con una finalidad interna y esto en esto se convierte el poder constituyente como podemos imaginarlo y por lo tanto un poder constituyente que por un lado elimina toda identidad y esta es una cuestión muy importante y sobre esto tenéis perfectamente razón que antes al compañero que decía antes que era que había sido eliminado de nuestro de nuestro horizonte semántico el discurso sobre la mitad sobre la otra mitad del cielo y hay mucha razón al menos que no sea reinventada en términos de identidad como si existiese una gran identidad cual es por el contrario un fenómeno histórico preciso no de identidad no de naturaleza que precisamente que precisamente ha sido excluido de este discurso pero que puede estupendamente ser incluido en la medida en que nosotros abramos el proceso constituyente o mejor la constitución al hecho de ser productiva y siempre abierta la democracia es una forma de gobierno es una forma de gobierno quiere decir exactamente como la monarquía exactamente como la oligarquía o la aristocracia pero no queremos una democracia que sea democracia del uno queremos una democracia abierta una cosa que no tenga posibilidad de transformarse en oligarquía ni que se transforme en otro tipo de fenómeno autoritario una democracia que sea diversa democracia constitucional de hoy una democracia que establece un orden continuo entre poder constituyente de deseo y administración queremos una constitución dentro de la cual el deseo vive no basta con decir basta con las pasiones tristes no las pasiones tristes estarán también dentro de questo proceso constituyente y siempre estarán dentro en la medida en que la multiplicidad y precisamente la creatividad continua la capacidad de abolir hasta el fondo la autonomía de lo político y esas posibilidades se están haciendo reales cuando se habla de un estado que se convierte constituyente se suprime la autonomía de lo político este es el concepto no lo tendremos mañana se trata de construirlo se trata de construirlo a través de una concepción del poder constituyente que vive en la realidad y cuando vive en la realidad vive ciertamente sobre divisiones de género vive también creo sobre todo hoy en ambos entre ambos casos de género entre el trabajo vivo sobre la organización de la producción sobre la organización de la moneda había en la discusión alguno de vosotros que decía hay que conquistar Frankfurt hay que reconquistar Frankfurt no para rehacer la misma moneda igual que el estado tiene como función fundamental la de hacer la guerra de producir armas de producir militares de producir fuerza de representar la fuerza física en segundo lugar su función es la de producir moneda de administrar y hacer posibles los intercambios y de producir cultura viva etc. bien en este momento la constituencia debe aplicarse a estos niveles poder constituyente debe decir sí o no a la guerra en la constitución no está escrito sí o no la guerra en la constitución no está escrito el sí o no la guerra es una cuestión que debe decidirse cada día si a la guerra o no se asignan recursos para la guerra o no son preguntas que hoy pueden traducirse inmediatamente en el discurso OTAN NATO etc. OTAN no OTAN sí estas son preguntas a las que hay que responder como hay que responder evidentemente al sistema de alianzas que todo esto produce en segundo lugar es evidente que gran parte de esta crisis sistémica que ha implicado que ha implicado en la protesta estas fuerzas multitudinarias populares algo que ha sucedido en torno no a la moneda no en torno a Frankfurt no simplemente a la moneda sino a la construcción del capital financiero y creo que desde este punto de vista resulta evidente que la lucha contra el capital financiero se trata de moverse al menos hay que moverse como poco a escala continental es prácticamente imposible en un mundo que ahora se ha convertido en una serie de bloques continentales la China es un continente la Rusia es un continente la América Latina ha intentado convertirse en un continente esperemos que lo consiga en Europa si no se produce esta dimensión como podamos hacer establecer a escala europea a escala nacional una capacidad de intervenir sobre este elemento central que es la moneda ligar romperla el poder del capital financiero tomarla a la bastilla donde el capital financiero nos ha encerrado a todos porque nosotros estamos todos encerrados dentro de la bastilla se trata de una revuelta interna que todavía es más difícil y por otro lado la cultura la hegemonía cultural también esta batalla es absolutamente fundamental es un poder constituyente que un poder constituyente en estos momentos debe desarrollar desde este punto de vista es más que evidente que en el interior de la batalla por la hegemonía la transición de los ayuntamientos de las ciudades a formas más altas de federalismo porque no se todas las palabras dichas en torno a la de la historia catalana efectivamente hay un gran fenómeno efectivamente de federalismo más o menos anárquico más o menos creativo que está en su interior pero somos las 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 mismas cosas que hemos encontrado en los países meridionales en la revolución francesa son cosas absolutamente vitales en las que la municipalidad de las dos cosas yo mis padres han nacido en Boloña 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 ha sido la patria del comunismo del socialismo italiano cuando han llegado mis abuelos han llegado a Boloña solo a qué cosas había importantes en Boloña que los ha hecho socialistas la cooperativa y el comune el comune el municipio debemos reconstruir este movimiento esta es la forma en la cual podemos determinar la constituencia desde ese punto de vista se abre un problema enorme de la definición jurídica de este proceso problema enorme cuáles son los sujetos que se ponen en juego qué quiere decir municipalidad no hace demasiado que se han definido las sus funciones no es que este juego determina automáticamente un sujeto jurídico no hay instituciones en este sentido y dice esto hemos trabajado mucho sobre estas cuestiones nos decimos precisamente instituciones en términos en el hecho de que nosotros debemos institucionalizar estos procesos no podemos mantener los fluidos la transición a lo político que está produciendo hoy es esto no hay una transición a la autonomía de lo político es decir a la toma entre las manos para tomar un poder que luego haremos otras cosas no es un mecanismo que nos ofrece una dinámica que nos da una dinámica posiblemente de contrapoder continuo que se organiza creo que se trata de una primera fase que no será más que esta una fase en la cual se organiza el contrapoder el poder constituyente podrá construirse en la relación entre esa forma de estado que tenemos ante nosotros y de los contrapoderes efectivos y si no se existiera en algún momento la posibilidad de tomar el poder central la prima función del poder central debería ser la de organizar el contrapoder lo recuerdo lo recuerdo siempre cuando hablo con los compañeros la primera cosa que hizo Roosevelt en el 1933 cuando lanzó el New Deal derrotando el capitalismo financiero de su tiempo fue organizar un sindicato el CIO un enorme sindicato que no era profesional sino que era un sindicato fordista de masa hoy necesitamos el problema de ese contrapoder real y ese poder constituyente o mejor este proceso subversivo que estamos viviendo hola buenas tardes bueno quería un poco hablar a partir de de esta apertura de de flujo que empieza jordi hoy hoy acá porque de verdad empiezan hablando que estos nuevos procesos constituintes están muy inspirados en los movimientos de américa latina y de verdad a mí me parece muy extraño que habiendo tanto 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 tantas de tantas de tantas sudacas que trabajan en Podemos en Barcelona común se hable se pongan voces masculinas blancas europeas capitalizando todo este trabajo representando todo esto entonces como nuevos en que ver hombres blancos produciendo pensando en flujos de dinero a mí no me parece nada nuevo para me parece muy peor cuando uno compara hacer el proceso constituir Europa como un bloque como constituir América Latina como un bloque nosotros nos intentamos producir un bloque para resistir a procesos de colonización expropiación de nuestro capital de nuestros cuerpos ustedes lo hacen para consolidar la hegemonía entonces por favor no se comparen cosas que son desiguales no es que bueno entonces solo no termino entonces me voy a limitar a un elemento que me parece muy concreto ha sido cuando cuando pisarelo ha planteado el tema de la experiencia de los llamados ayuntamientos democráticos en la segunda restauración borbónica mal llamada transición bueno los que por edad lo vivimos y éramos activistas de las asociaciones de vecinos fue el partido comunista de España porque el sueño existía cuya tesis fue abandonemos las asociaciones de vecinos tomemos los ayuntamientos entonces desgraciadamente en España en Madrid donde yo vivía tuvimos esa experiencia absolutamente negativa que es la contradicción o digamos el oxymorón que significa tomar el poder establecido y supuestamente poder mantener el concepto de lo constituyente la experiencia aquí en España es que eso fue imposible por esas fuerzas en concreto yo rápidamente quiero trazar una posible similitud con un futuro cercano parto de estar en Podemos en una posición muy crítica mi artículo Podemos se escribe con P de peronismo y el seidismo a la clau es muy peligroso pero lo que puede ocurrir es que se constate el hecho de que el 15M y yo era de la comisión de contenidos se ha desinflado en parte por ganar protagonismo la opción electoralista institucionalista de Podemos eso es una evidencia y por otro lado y por otro lado sí que las prácticas internas antidemocráticas están construyendo en realidad para los que venimos del marxismo-leninismo en la práctica un partido centralizado aunque el discurso externo sea democrático Laia creo que por alusiones van a haber respuestas va a ser un poco largo entonces yo cortaría aquí el turno de preguntas y que puedan responder los compañeros que ya nos pasamos del tiempo Por alusiones ¿alguien se ha sentido interpelado? Si no quieres contestarlo ¿Quieres una pregunta? ¿Preguntas? ¿Quieres contestar ¿Quieres contestar ya? No, contestar No, por tanto Pero hagamos una acabemos las preguntas ¿no? Para poder No, es que ya ya es la última o sea ya ha sido No hay más preguntas ya Bueno, habrá que decir ¿No? Jordi, tú vos No, es que se puede sumar acá Ah, vos ¿Cuál es la madre de la otra vez? Sí, no, a ver Sí, alguna cosa sobre comenzando por la última intervención Digamos en un cierto plano del discurso digamos podríamos estar podríamos estar de acuerdo En la experiencia concreta y aquí está Chavi que es historiador y yo eso lo he aprendido de él entre otras personas me parece que la cosa es mucho más compleja es decir, el enorme movimiento vecinal de trabajadores que se genera en el contexto de la lucha contra el franquismo tiene un impacto notable en las instituciones municipales que se generan a partir del año 79 es decir negar eso me parece es negar lo que supuso la presión popular la presión vecinal que consiguió cosas importantísimas en muchos sitios a veces forzando forzando a las instituciones a que lo hicieran uno va en cualquier barrio de Barcelona y dice ¿cómo llegó aquí un autobús? ah, lo trajeron los vecinos y obligaron al alcalde de este sitio a que lo haga ¿cómo llegó el metro? lo trajeron los vecinos y obligaron a un alcalde que no era lo mismo quien fuera el alcalde no fue lo mismo la experiencia de San Pera de Rivas la experiencia de Sabadell que la experiencia es decir si hacemos estas afirmaciones globales me parece que también hay un peligro que es digamos ocultar la memoria de muchísimas luchas populares que efectivamente se han producido y que han cambiado nuestras ciudades que han transformado nuestras ciudades y que efectivamente digamos si no nos entendería por qué sentimos que estamos en una situación de derrota en la que se están perdiendo también muchas cosas porque muchas cosas se han conquistado y se han conquistado a través de un juego digamos de presión ciudadana de presión popular con mediaciones institucionales que según los casos han actuado de manera diferente ese impulso a mi juicio históricamente hay un excelente libro ahora reciente de Marc Andreu para el caso del movimiento vecinal en Barcelona me parece que se explica muy bien al menos entre finales de los años 70 y comienzos de los años 80 otra cosa es que haya pasado con ese impulso luego pero a mi me parece que digamos es más complejo y que hacemos un flaco favor a la memoria de esas luchas populares no reconociendo el impacto que esas luchas tuvieron en muchos sitios y que en muchos sitios produjeron auténticas rupturas es decir consiguieron parar al poder inmobiliario financiero al menos durante un tiempo consiguieron parar al poder de las iglesias al menos durante un tiempo consiguieron formas inéditas de participación y de autoorganización al menos durante un tiempo y a mi me parece que esa memoria debe ser rescatada sin dejar de denunciar efectivamente estos procesos que tú estás planteando luego bueno digamos también en la organización de este acto hay algo de casualidad no digo hay algo de casualidad en el sentido que por ejemplo bueno contesto a la pregunta contesto a la pregunta ¿no? bueno yo personalmente no sé no me considero el blanco hétero tampoco lo sé del todo ¿no? soy latinoamericano es decir no querría entrar digamos como en esa discusión pero sí lo siento como una interpelación por ejemplo al espacio del que vengo que es Barcelona en Comú que es un espacio que no ha resuelto tampoco este tema en general son muy pocos los espacios politizados y los instrumentos políticos que resuelven este tema hacer una política a la altura de los desafíos que ha planteado Jordi etcétera etcétera pero creo sin embargo que en ese pequeño espacio se han hecho avances y se nota digamos en el día a día en quien participa en quien toma la palabra y en quien está que diga modestamente me parece que se han conseguido algunas cosas y que se están consiguiendo algunas cosas ¿no? que no es mérito ya digo solo de una determinada concepción sino de un proceso real de democratización que se está expresando digamos en esos instrumentos por lo tanto vuelvo a repetir lo mismo descalificar esta mesa que a mí también me parece una mesa masculina etcétera etcétera me parece correcto pero no creo que refleje lo que son estos procesos políticos ¿no? me parece que vale la pena más conocerlo familiarizarse y digo sobre todo en los procesos municipalistas que son procesos básicamente liderados por mujeres en muchísimos casos uno va a los barrios ve quien participa y quien está autoorganizando y la presencia femenina es enorme y que en una candidatura municipal pueda haber de candidatos gente que hasta hace relativamente poco hacíamos colas en las delegaciones de gobierno para pedir papeles etcétera etcétera no es el ideal sin lugar a dudas pero me parece que es un paso y que contradice un poco la imagen esta que estabas planteando y luego con el tema sobre el tema europeo finalmente creo que efectivamente el proyecto de construcción europea solamente tiene sentido en la medida en que no se plantea como un bloque en la medida en que ese proyecto europeo pueda recoger lo mejor de lo que ha sido la tradición anticolonial de lo que ha sido la tradición antiimperialista si queremos incluso dentro de Europa porque esa tradición ha existido esa tradición ha existido y existe todavía en muchísima gente que puede haber nacido aquí y que participa en la defensa de los derechos de las personas migrantes que participa en la denuncia de las operaciones de las empresas transnacionales europeas en América y en otros sitios por tanto no es una cuestión de adscripción territorial Europa digamos ha dado esos fenómenos y a mí me parece que el proyecto europeo por el que vale la pena luchar es el proyecto que recoja esa mejor herencia feminista anticolonial de luchas populares de denuncia de lo que el colonialismo europeo ha hecho en otros sitios y esa Europa que seguramente no se podría plantear como bloque sino como un espacio intermedio para construir proyectos internacionalistas más amplios me parece que es un proyecto que vale la pena defender y yo tres tres cosas muy rápidas por no largar demasiado esto primero sobre el tema que se ha comentado de las elecciones de 1979 de hecho creo que fueron incluso en abril de 79 fueron incluso en abril estas elecciones fueron las últimas del proceso político cuando tenían que ser las primeras eso también lo tenemos que tener en cuenta es decir la oposición llegó a esas elecciones pensando que serían las primeras porque tenían que ser las primeras las de enero del 76 y precisamente no serían las primeras porque Fraga lo explica perfectamente en sus memorias porque en ese momento el primer gobierno de la monarquía gobierno franquista todavía con Arias Navarro de presidente analiza el peligro de que unas elecciones municipales den un poder popular que vuelvan a plantear la hipótesis del 14 de abril la hipótesis del 14 de abril es cuando no todas las estrategias de cambio político general no han funcionado de golpe aquello que parecía menor que las elecciones municipales son los que hacen caer al régimen e inaugurar la segunda república digo porque hay un agotamiento cuando se llega ahí dos cuadros de todas formas plantear que evidentemente hay una cooptación si se quiera de líderes del movimiento vecinal tampoco tantos porque tampoco por muchos regidores tampoco tantos porque por muchos regidores que hubiese el movimiento vecinal era enorme al menos en el caso de Cataluña estamos hablando creo que en ese momento contaba con 80.000 afiliados no todos se hacen regidores con lo cual hay elementos de crisis que son más como me dicen por ahí que no tantos igual pero hay elementos de crisis que son más complejos que el tema de la de la cooptación después y esto es solo un apunte y sé que puede ser polémico yo estoy de acuerdo que hay un problema grave de relación entre movimientos sociales e institucionalización política y que ese problema en la transición de todas formas eso no quiere decir que desde la transición hasta ahora no haya pasado nada en los 80 también hubo luchas muy importantes no desapareció eso porque a veces cuando hablamos de la crisis del régimen del 78 parece que todo nació en 2011 y no aquí ha habido luchas luchas de masas y luchas importantes por tanto tampoco fue la desaparición del poder popular en ese sentido después que es verdad que esto es complejo pero que hay fases en la historia que hay fases que son más movimentistas y fases más politicistas las manifestaciones en España desde que salió el fenómeno Podemos han bajado pero en Cataluña ya bajaron antes ¿por qué? ¿por qué? ¿y por qué entramos en una fase política? bueno primero por pura cuestión de oportunidad hay un ciclo de elecciones por pura cuestión de oportunidad pero después también porque estamos viendo una gran transformación un gran ciclo de transformación sobre de mutación no solo del capitalismo no solo de la sociedad sino también de las izquierdas y estamos experimentando estamos experimentando sin saber de hecho el resultado final y en esa experimentación hubo una explosión popular de lucha en la calle yo creo que 2011-2012 fue absolutamente brutal yo lo recuerdo una lucha brutal que generó grandes cosas pero también generó grandes frustraciones y ahora estamos viviendo la fase politicista esperemos que genere también grandes cosas y no solo grandes frustraciones que a veces ya avanzamos las frustraciones antes de ver las grandes cosas aunque es bueno eso también es bueno pero esperemos y probablemente eso no será el final cuando hubo el 15M se decían cosas como que aquí empieza la revolución y lo gritábamos todos a grito pelado en Plaza Cataluña o que con el 15M ya había nacido la alternativa a todo y no descubrimos que no ahora pues ahora decimos bueno pero estamos aprendiendo es que yo creo que es la fase histórica que estamos viviendo se parece en cierto sentido para mí a la primera gran crisis del capitalismo que es la de 1873 a 1894 son 21 años de crisis que es donde se da el debate entre el marxismo el anarquismo el sindicalismo de masas el cooperativismo es un debate que se está viviendo con mucha pasión de una generación varias generaciones de activistas de las clases populares que están experimentando y que al final dan soluciones pero eso es al final o sea yo no sería tan 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 solo se puede estar en la calle o solo se puede estar no yo creo que tenemos fases cuando pase el ciclo político no estaremos todo el día de elecciones y esto pasa 2016 2015 se acaba y no tenemos que hacer más cosas quiero decir que creo que es más un poco más complicado y solo un apunte final y con esto acabo yo también estoy de acuerdo que el campo europeo es un campo de alianzas de alianzas necesarias de transformación necesaria no tengo tan claro que sea recuperable la estructura de la Unión Europea lo siento yo ahí soy más clásico no tengo tan claro que sea recuperable la estructura de la Unión Europea para proyectos democráticos de soberanía auténtica pero más allá de esta discusión siempre que ha habido movimientos de resistencia y desafío han sido bueno ha habido algunos que no pero mayoritariamente han sido en clave nacional es decir incluso con la Europa ocupada por las fuerzas nazifascistas que se compartía una ocupación común las resistencias generaron muy pocos fenómenos de colaboración entre ellas aunque sus luchas particulares reforzaban las luchas de los otros que eso también es importante verlo lo digo porque yo estoy de acuerdo en lo que el escenario es europeo pero que los esfuerzos creo que tienen que ser locales y de hecho yo creo que es la la gran debilidad de la casta financiera y nuestra gran posibilidad de fuerza o sea la casta financiera tiene la posibilidad de mover millones de recursos es una casta muy homogénea a nivel mundial de muy poca gente pero esa poca gente necesita dominar las poblaciones localmente y lo que estamos viviendo es una gran crisis de las personas que tienen que dominar las poblaciones localmente ahí está su gran debilidad su gran fuerza es lo global su gran debilidad es lo local nuestra gran fuerza es lo local por tanto yo creo que tenemos que empezar por ahí a romper que después nos planteemos el tema más allá de ahí claro evidentemente que no olvidemos esa perspectiva también pero que la gran lucha creo que en estos momentos se ejerce en lo local lo nacional y lo estatal bien empezar en relación a la comparación de procesos Europa-América-Latina yo creo que tenemos que tener en cuenta que por qué hablaba de comparación en procesos de integración regional como forma de oposición o de alternativa a la hiperglobalización y a lo que está significando el proyecto neoliberal hegemónico en cierta manera porque lo que hemos visto en América Latina es que los procesos de los estados de nación no son suficientes en ningún caso para poder parar la hegemonía de los mercados que es necesario articular procesos regionales y globales eso es lo que se ha estado haciendo no se trata de un imperialismo en sentido clásico porque aquí no estamos hablando de una hegemonía de Estados Unidos etcétera sino que precisamente ya como apuntaba Tony Negri en imperio estamos en una soberanía que se ha trascendido a un nivel desterritorializado en este sentido frente a la desterritorialización de la soberanía no podemos oponer desde mi punto de vista un concepto de estado nación clásico sino que hemos de abordar procesos de alianzas de federalismos globales en ámbitos regionales y en este sentido me parece muy importante todo el trabajo que se ha hecho de integración regional en América Latina en Europa existía un proceso de integración regional anterior que tiene su origen y en cierta manera en el antifascismo o sea en la derrota del nazismo en Europa no olvidemos cuando a veces se habla de todo el proceso de Unión Europea parece como si fuera un programa únicamente neoliberal cuando es un programa anterior y que tiene mucha vinculación con lo que fueron todos los procesos de Europa de la historia de Europa del siglo XX en este sentido yo creo que allí es importante obviamente plantear que la Unión Europea a partir de lo que fue el tratado de Maastricht a partir de lo que ha sido posteriormente el tratado de Lisboa y de cómo se ha ido configurando tiene una orientación neoliberal unos problemas que tenemos que tenemos una unión económica y monetaria pero no disponemos ni de una unión fiscal ni de una unión política entonces ese tendré que ir acabando perdón ese sería uno de los campos precisamente de batalla a desarrollar y en este sentido es muy importante las alianzas que se puedan establecer en el marco de la crisis que está apareciendo la eurofona y una crisis entre Europa y las crisis que se pueden establecer entre por una parte Grecia por otra ver qué puede pasar en el Estado español y con qué otro tipo de entidades podríamos establecer una alianza es decir el hecho de tomar el poder político en un Estado o nación para mí no tiene el sentido de recuperación de soberanía nacional para oponerse a los mercados sino de poder intervenir como actor en el margen europeo por eso es el interés que puede tener en este sentido qué es Podemos y en frente a las críticas que se han hecho yo no quería hablar de Podemos porque no a pesar de que participo en Podemos no me gusta hacer propaganda política pero sí que ya han visto las críticas Podemos es una hipótesis no es un partido Podemos es una hipótesis en las cuales visto lo que fue el terremoto del 15M hemos parecido diferentes réplicas y hay una posibilidad que puede ser reducida de introducir un cambio en la estructura política en el Estado español entonces sencillamente a partir de allí nos estamos aliando diferente gente que consideramos que esta hipótesis de cambio es posible esto para mí no es virtual al contrario tenemos que mantener una estrecha alianza con toda la gente está impulsando también movimientos de cambio movimientos de transformación política desde las apuestas municipalistas las apuestas que se dan en las nacionalidades históricas también y las apuestas a otras escadas y en otros sectores para hacer este cambio posible nosotros creemos que nos jugamos mucho nos jugamos mucho si acabo ya dos frases a ver si me salen disculpa o sea nos jugamos mucho en en este ámbito puede ser como decía Xavi anteriormente que perdamos y que esto genere frustración pero más frustración para algunos de los que estamos participando en esta hipótesis sería no perder porque no hemos empujado suficiente entonces en este sentido nuestra apuesta es empujar suficiente conseguir que el régimen caiga y conseguir una democracia real para todos los pueblos y personas de este estado siento tener que hacer el papel de mala pero realmente es que tenemos otro acto ahora nos han quedado muchas cosas seguro que todos queremos comentar pero bueno daros las gracias por haber asistido recomendaros que os quedéis para la siguiente parte y gracias también a los que estáis en la mesa y perdón por haberos tenido que cortar también a los que estáis aplausos 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 y a los que estáis en la mesa